Hola queridos seguidores de mi canal Ver Aprender, bienvenidos a mi canal mensaje de El Sin Sangu a Bar Ardus, aquí está la respuesta de Bar. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. El Sin Sangu y Bar Ardus, nombres seguidos de cerca en el mundo de las revistas, aparecieron recientemente en los titulares con un diálogo que sorprendentemente pasó a primer plano. Los mensajes íntimos entre los dos emocionaron a sus fanáticos y generaron una amplia respuesta en las redes sociales. El famoso actor El Sin Sangu compartió un mensaje especial para Bar Ardus en su cuenta de redes sociales. La nota romántica de Sangu despertó la curiosidad de sus seguidores y generó especulaciones sobre lo que estaba pasando entre la pareja. En su mensaje, Sangu se dirigió a Ardus en tono emotivo y le dijo, vivo los momentos más especiales de mi vida contigo. Te amo. Bar Ardus no se quedó callado ante este sincero mensaje y respondió de inmediato a El Sin Sangu. La romántica respuesta de Ardus despertó gran interés en el mundo de las revistas. El famoso actor agradeció a Sangu y dio una emotiva respuesta diciendo, cada momento que pasé contigo es muy valioso para mí. Te amo. Si bien este desarrollo dejó a los fanáticos preguntándose sobre la relación de la pareja, también creó un gran entusiasmo en el mundo de las revistas. Si bien este diálogo romántico entre El Sin Sangu y Bar Ardus hizo felices a sus seguidores, también fortaleció los rumores de que la pareja estaba junta. Nombres populares en el mundo de las revistas, El Sin Sangu y Bar Ardus, se han hecho un nombre con sus sinceras acciones en las redes sociales en los últimos días. Los emotivos mensajes entre el famoso dúo emocionaron a sus fanáticos y provocaron rumores de que estaban juntos. El evento, que comenzó recientemente con la publicación de El Sin Sangu en su cuenta oficial de Instagram, continuó con el mensaje sincero que la famosa actriz le escribió a Bar Ardus. Sangu envió un emotivo saludo a Ardus con la nota, vivo los momentos más especiales de mi vida contigo. Te amo. Estas románticas declaraciones despertaron la curiosidad sobre la relación de la pareja. Entonces Bar Ardus respondió inmediatamente en las redes sociales y agradeció a El Sin Sangu. Ardus dio una respuesta romántica. Cada momento que paso contigo es muy valioso para mí. Te amo. Este mensaje mutuo dejó huella en la agenda de la revista y despertó gran curiosidad entre sus fans. He llegado al final de mis noticias. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros. Gracias. 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 Gracias.